Escuchadme, os presento aquí, en exclusiva, para todos vosotros, a mi asesora, Aitana. Mira qué guapa. Esta es la voz. Pues yo estoy súper feliz, muy contento de que esté mi Aitanilla aquí conmigo, porque creo que le va a dar una frescura al programa importante. Yo creo que todos los coaches están súper felices con su participación, los asesores. Pero es que los niños, cada vez que la ven, se mueren por ella. Y aparte, otra cosa que tiene muy importante ella es que está viviendo el trabajo de la música con muchísima pasión, que está estudiando para mejorar en el escenario, para seguir evolucionando. Y eso me gusta mucho. Y sobre todo se sigue sorprendiendo con gestos de la gente, que le da muchísimo cariño. Y eso me gusta mucho. Me siento como muy identificado con esta niña tan guapa que veis. Muchas gracias, David. Bueno, yo en realidad estoy súper agradecida a David por haberme invitado a ser su asesora, porque es un lujazo, porque además de aprender mucho de los niños, que estoy segurísima, porque de los niños se aprende un montón. Tengo el lujo de poder tener al lado a David Bisbal, que lleva tanto tiempo en todo este mundo. Y todo el mundo habla, siempre lo digo, soy un poco pesada, pero todo el mundo habla también de él, de una persona tan trabajadora, que yo de verdad tener la referencia a David Bisbal es algo que encima está aquí a mi lado. Es como que soy como una esponjita, quiero como recoger todo lo que él me enseña, ¿sabes? Entonces estoy muy contenta en lo que yo creo que le puedo aportar a David en cuanto al equipo. Yo creo que es como que los niños tengan así alguien que vean que, bueno, que si yo he podido al final llegar a trabajar de la música en tan poquito tiempo y estoy aquí como asesora de David, ¿por qué no iban a poder ellos? Es como que ellos tengan esa confianza de, bueno, oye, está aquí Aitana, que yo, pues, bueno, los dos somos personas completamente normales, al igual que ellos, y que tengan como esa cercanía. Yo creo que básicamente es confianza lo que yo puedo aportar. Bueno, no lo sé, es que tampoco me gusta a mí decir lo que yo puedo aportar. Me encanta, ella me encanta. ¿Sabes? Es que lo sé. Ella me encanta, es que se responde a ella misma también, ¿sabes? Bueno, no sé. Sí, siempre lo veo. Ay, me encanta. A ver, es difícil, yo le he comentado a ella, que es difícil tomar la decisión, ¿no? Porque, claro, las reglas del programa dicen que solamente te puedes quedar con uno de los tres que participan. Eso es muy difícil. Pero también es verdad que la Vodkit es diferente, porque los niños vienen a jugar, se lo toman de manera distinta, a no ser que te toquen, pues, ya los más grandecitos, ¿no? Los más adolescentes, por así decirlo, que saben perfectamente a dónde van. El reto nuestro yo creo que es eso, que sientan que tanto para los que se quedan como para los que se van, que se van a tener que seguir esforzando igual para conseguir precisamente lo que ella ha dicho, ¿no? El vivir de la música. No sé, tú me lo has dicho también en muchísimas ocasiones, que es un poco el reto que también tú quieres marcarles a ella. Hombre, aparte de cantar bien, pero que es que al final todos cantan bien, yo creo que... O sea, va a ser muy difícil, pero trataremos un poco de ver todo. No solamente, pues eso, que canten bien es imprescindible, pero, por ejemplo, este año nos estamos enfocando mucho en tener un equipo solidario. Nos gustaría mucho que el participante sea espléndido, pero no solamente cantando, sino como persona.